De la arena nace el agua y del agua los pescados De la arena nace el agua y del agua los pescados Y de la mujer bonita nacen los enamorados Y de la mujer bonita nacen los enamorados De la arena nace el agua y del agua el agua ardiente De la arena nace el agua y del agua el agua ardiente Y de la mujer traidora nacen los hombres valientes Y de la mujer traidora nacen los hombres valientes Las campanas de mi pueblo tocando están por muerto Las campanas de mi pueblo tocando están por muerto Tienes razón ya no existo porque no estoy en tu pecho Tienes razón ya no existo porque no estoy en tu pecho Se me reventó la prima, la segunda y la tercera Se me reventó la prima, la segunda y la tercera Con los risos de mi amada voy a encordar mi vigüela 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 Voy a encordar miigencia Voy a encordar mi vigüela